No sé qué acaba de pasar, pero tiene pinta de que esto se acaba. Y de repente, según veía los coches llegar, ¡pum! Un golpetazo fuertísimo detrás. La cabeza me empezaron a dar vueltas, me empezaron a pitar los oídos. Y yo me acuerdo que dije, si estoy vivo, es un milagro. Empecé a ver así, con la adrenalina a tope. El tío me preguntó que si estaba bien y yo empecé, sí, sí, estoy bien. Ni siquiera era yo el que estaba respondiendo, era... No sé quién salió.